Hola, soy Marta Marseille y soy nutricionista y naturópata y desde hace más de 12 años que estoy en menopausia. A los 26 años me diagnosticaron un cáncer de ovarios y debido a la operación a la que me sometí, entré de un día para otro en una menopausia súper precoz. Además, en mi caso, como no pude tener medicación hormonal sustitutoria, tuve que entrar así, a la menopausia, de una forma radical, con toda su sintomatología, como son sus sofocos, los cambios en la piel, en el cuerpo, a nivel metabólico... y tuve que aprender muchísimo. Me encontré con una falta de información brutal y tuve que aprender a marchas forzadas sobre el proceso que estaba viviendo. Por ello, estudié, investigué, probé un montón de cosas conmigo misma y después también con muchas pacientes que ya se pusieron en mis manos. Y fruto de todo ello ha nacido mi primer libro, Disfruta tu menopausia, del cual me hace especial ilusión presentarte. Aquí hay todo mi conocimiento, toda mi experiencia, por si quieres prepararte para la menopausia o si ya estás en ella y quieres aprender a disfrutarla. Así que aquí está mi libro, Disfruta tu menopausia, espero que puedas disfrutarlo y disfrutar esta etapa de la vida también.